En primer lugar, debemos definir qué es la ciencia. De latín es centia, conocimiento. Es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados, obtenidos mediante la observación de patrones regulares, de racionamientos y de experimentación en ámbitos específicos, de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y esquemas metódicamente organizados. La ciencia utiliza diferentes métodos y técnicas para la adquisición y organización de conocimientos sobre la estructura de un conjunto de hechos suficientemente objetivos y accesibles a varios observadores, además de basarse en un criterio de verdad y una corrección, a la generación de más conocimiento objetivo en forma de predicciones concretas, cuantitativas y comprobables referidas a hechos observables, pasados, presentes y futuros. Con frecuencia, esas predicciones pueden formularse mediante racionamientos y estructurarse como reglas o leyes generales, que dan cuenta del comportamiento de un sistema y predicen cómo actuará dicho sistema en determinadas circunstancias. ¿Pero cuál es el origen de la ciencia? ¿En qué momento se empezó a generar? Su origen viene de los esfuerzos para sistematizar el conocimiento y se remonta a los tiempos perihistóricos, como testiguan los dibujos que los pueblos del Paleolítico pintaban en las paredes de las cuevas, los datos numéricos grabados en hueso o piedra, o los objetos fabricados por las civilizaciones del Neolítico. El objetivo primario de la ciencia es, siempre ha sido y será, mejorar la calidad de vida de los humanos y también ayudar a resolver las preguntas cotidianas. Realmente el origen es la curiosidad, gracias a ella el hombre buscó el cómo, el cuándo y el porqué de todo lo que constituía un reto para él. Originalmente empezó hace miles de años con el hombre del Neardental, cuando supo hacer fuego a voluntad y se inventó la rueda. ¿Por qué es importante entonces la ciencia para la humanidad? Como podemos apreciar, de manera cotidiana nuestro mundo es un lugar que cambia constantemente, fenómenos de todo tipo que nos afectan en un sinnúmero de sentidos. Por tanto, la ciencia busca explicar todos estos cambios que vivimos con la finalidad de contar con el conocimiento necesario para generar una especie de convivencia con el entorno. Es así que el objetivo de la ciencia es el conocimiento que nos permite entender mejor el mundo que nos rodea. Y es así a partir de todo este contexto mencionado en donde se encuentran los objetivos del Tianguis de la Ciencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Divulgará el conocimiento de una manera accesible e interesante. En este esfuerzo participan investigadores, profesores, alumnos y trabajadores universitarios. Quienes de manera entusiasta, con su creatividad y habilidades exponen en pasillos de ciudad universitaria demostraciones ingeniosas y didácticas sobre la importancia del estudio y la investigación para encontrar conocimientos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población michoacana y de nuestro país. Cabe destacar que se ha logrado durante un cuarto de siglo realizar de manera ininterrumpida el programa, siendo visitado por alumnos de escuelas de educación básica, media y media superior, procedentes de todo el estado, quienes acuden en un grupo o en familia a ciudad universitaria.